Música 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 Es Como me quieres Solo a mi Sigo en la monta Para el Brasil Que así serás, amor, por siempre, por siempre Tú, tú, las cosas, las malas y Lo que me quiere solo a mí Y así serás, amor, por siempre, por siempre Ya no es por el fin, no es por el fin Y que hay que ir al amor, le da lo que saltó Es un sol, se ve, no es por el fin Yo soy deseando, ese amor, ese amor, ese amor No es por el fin, no es por el fin Oh, porque es así, yo sé que soy bueno No me importa, no es por el fin No me importa, no es por el fin Oh, la de sufrir, no me importa Pasamos, pasamos Si, no es por el fin, no es por el fin No me importa, no es por el fin, no es por el fin Tú, a los todas, se ve, no es por el fin Mas lo quiero así Y eso será su amor, por siempre Yo soy deseando, ese amor, ese amor, ese amor, ese amor, ese amor, ese amor Amar con carla, no te puedo vivir No te atenderé, no le haré sufrir Tú me comandante Comenzamos Soy muchacho Tú me ves Que ya te miras sola a mí Su corazón ordena así Ese será su amor Por siempre, por siempre Tú a las formas llegarás Y tu sol es para mí Que ya te miras sola a mí Por siempre, por siempre Ya no hay carácter, no te puedo vivir Ya que el amor le dé a lo más alto Su corazón se ve, no te puedo vivir Yo soy ese amor, soy yo de su canto No te puedo vivir Oh, no te puedo decir Yo sé que es muy buen Amar con carla, no te puedo vivir Oh, no te puedo decir No te puedo decir No te puedo vivir Tú me comandante Oh, no te puedo vivir Oh, no te puedo decir Yo sé que es muy bien Amar con carla, no te puedo decir No te puedo decir No te puedo decir Oh, no te puedo decir Oh, no te puedo decir Oh, no te puedo decir Amar con carla, no te puedo decir